...de noticias de estas imágenes del partido, repetimos, jornada decimoséptima del Campeonato Nacional de Liga entre el FC Barcelona y el Sevilla. Un Barcelona que está con 21 puntos y 5 positivos y que tendrá ineludiblemente que buscar la victoria si no quiere perder el tren de liderazgo ya que, por si ustedes aún no lo conocen, les podemos adelantar que el Real Madrid ha derrotado por 4 goles a 1 al club atlético Osasuna. Por tanto, el Madrid está con 25 puntos y 9 positivos que se elevan a 27 una vez que finalice la jornada de hoy. El Barcelona está con 21 y deberá buscar la victoria al igual que el Sevilla que se encuentra con 15 puntos y un negativo y que tiene todavía posibilidades de acercarse y de retomar la zona alta de la clasificación para buscar naturalmente la clasificación europea. Pocos cambios en los equipos iniciales y ya parece que tenemos comunicación con nuestros enviados especiales al Camp Nou. Adelante, Juan Manuel Pedreño. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches a nuestro compañero Antonio Busco y muchas felicidades a todos los espectadores de Canal Sur Televisión. Nuestro saludo desde el Camp Nou, un nuevo campo del Club de Fútbol Barcelona. Aquí estamos preparados, como comentaba nuestro compañero Antonio Busco, para ofrecerles el partido de primera división, Club de Fútbol Barcelona-Sevilla, correspondiente a la 17ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Tras el paréntesis navideño, vuelve el fútbol en este día, císpera del último del año 1989. Y unos partidos que se están jugando, otros finalizaron y algunos quedan por comentar. Procuraremos contarles todo a través de Canal Sur Televisión. El partido, como decíamos, a punto de iniciarse Barcelona-Sevilla Fútbol Club y con nosotros nuestro compañero Manolo Ladonte Guevara. Buenas noches. En el momento, buenas noches, en que va a sacar de centro el equipo de casa, el Fútbol Club Barcelona, Barcelona y Sevilla. Comienza el partido con las alineaciones que a lo largo de toda la semana habían estado anunciando los medios, tanto de la ciudad condal como también de la capital sevillana. Los equipos que tanto Johan Cruyff como Vicente Cantatore utilizaron hace dos semanas en las victorias respectivas frente al Club Deportivo Málaga y al Real Mallorca. Dos esquemas conocidos, criticados a lo largo de la temporada y dos esquemas que han dado resultados diferentes. El del Fútbol Club Barcelona, los números cantan, inmejorable en casa. 30 goles a favor, solo 4 en contra y ningún punto perdido. Ojalá por aquello del equipo andaluz que juega hoy en la ciudad condal se rompa la racha cuando tensión, peligro de gol y primera gran intervención de Rina Tazaev que evitó el gol cantado en las botas de Julio Salinas. Ha sido el primer intento del equipo de Johan Cruyff. Se va a lanzar desde el lado izquierdo de la portería del ruso Rina Tazaev. Ahí está Eusebio. Intentaba llegar Serna. No lo ha conseguido. Lo despejó Rafa Paz, Koeman. Salida fulgurante del club de fútbol Barcelona. Recordemos. Atención a Julio Salinas. Volvió a parar. Y gol. Gol del Barcelona. José Mari Vaquero. La segunda gran intervención de Julio Salinas en la boca de gol. Tazaev que en el primer intento lo vemos repetido. Tiene una actuación decisiva. Pero en la segunda completamente solo. Y en la boca de gol. José Mari Vaquero clava el esférico en la malla. Cuando apenas se había cumplido el minuto y medio de partido. Mal comienzan las cosas para el Sevilla. Para aquellos que se han incorporado tarde a quedarse en televisión. No vayan a pensar que ahora se inicia el partido desde el centro del campo. Veíamos la repetición de la jugada. Se acaba de sacar ya desde el círculo central. Ha marcado en Barcelona su primer gol. Ahí tenemos a Milla para Koeman. Largo patadón del jugador holandés. En la cabeza de Martagón. Intenta llegar también Milla. Rafa Paz. Ha caído el jugador sevillista. Y corto oportuno de López Recarte. Mandando la pelota para Andoni Zubizarreta. No habíamos comentado que el partido lo está arbitrando un joven colegiado. Nacido en Santa Cruz de Tenerife. Juan Manuel Brito Arceo. Que es además la primera vez que pita un partido de fútbol en este escenario. En el Nou Camp. Ahí se está atendiendo a Rafa Paz. Había chocado con la cabeza de Roberto. Al que tienen ustedes en imagen. Parece que la cosa no es nada grave afortunadamente para ninguno de los dos jugadores. Y como decíamos para aquellos que se incorporaron tarde a la transmisión de este partido. Se les está ofreciendo Canal Sur Televisión. Desde el Nou Camp. Que el Barcelona pente por un gol a cero. Después de dos soberbias paradas. Del soviético Reina Dazaep. No perdonó el jugador barcelonista. José Mari Vaquero. Obteniendo el primer tanto para el equipo de Johan Cruyff. Es Koeman quien va a recibir. Se aplaude el saque de Poulter. Ya que el Barcelona había tirado la pelota intencionadamente para atender a Rafa Paz y a Roberto. Y tenemos la pelota ahora en las manos de Antoni Zubizarreta. El Barcelona de ocho partidos que lleva jugados en el Camp Nou. No ha perdido ni uno solo. Ha conseguido nada menos que treinta goles y ha encajado solo cuatro. Juega Koeman para el Barcelona. Es ahora Milla. Se apoya en el lado izquierdo para Vaquero. Ha tocado este directamente hacia Penguitain atrás. Serna, el excebillista. No perrecarte. Allá va la pelota sobre Pengo Echea. Jugando por el lado izquierdo para Manolo Jiménez, Poulster. Vuelve la pelota para el jugador austríaco. Pengo Echea abriendo por el lado derecho al corte o al cruce vaquero. Se llevó la pelota perfectamente. Jugó con Ben Gryzai. Es la pierna de Nando. El Barcelona que trata de llevar de nuevo el peligro en este pase de Landruz. Sobre Chiqui Ben Gryzai. Y finalmente la entrada de Martagon ha salvado enviando la pelota. Buena demanda. Curiosamente Johan Cruyff tiene para esta convocatoria de partido menos delanteros que el Sevilla. Pero está utilizando un esquema netamente ofensivo desde que dio comienzo el partido. Con tres hombres jugando en punta. Julio Salinas a la derecha. Michael Laudrup por el centro. Y Chiqui Ben Gryzai en la izquierda. Con la vía de nuevo peligro que es cortado en última instancia por Diego. Serna. Lope Recarte jugando para Koeman con algunos apuros. Ahí trata de hacer pressing, de incorriar al menos el austríaco Tony Poulster. Jugó con Koeman con absoluta facilidad. Lope Recarte. Cinco minutos de juego de la primera parte. Sevilla, Fútbol Club 0, Club de Fútbol Barcelona 1. Partido que les está ofreciendo Canal Sur Televisión. Eusebio por la derecha. Con Lope Recarte de nuevo Eusebio. El balón para Milla. Milla mira hacia el lado izquierdo. Ahí le está pidiendo la pelota a Roberto. Es el que controla para Serna. Serna se ve un tanto apurado. Ha salido en el primer intento. No pudo en la segunda oportunidad. Carvajal le arrebató la pelota. Juega ahora Pengo Echea. Podía haber jugado hacia el lado izquierdo. Pero estaba muy tapado por Eusebio. Ahí se ha cortado muy bien Roberto para el Barcelona. Peguizain. En Sevio. Roberto. De nuevo peligro. Sale Daza E. Y muy segura la intervención del guardameta sevillita. Tres hombres en punta. Más las incorporaciones de José Mari Vaquero y de Roberto. Como en esta ocasión. Un ataque en tromba que pone dificultades. En muchas ocasiones a la defensa del Sevilla. Cuando atención había problemas. En este caso para la defensa. Poco nutrida en hombres del Fútbol Club Barcelona. Serna está con López Recarte. Luis López Recarte como marcadores. Y Koeman atrás. Y es lo que hay. En defensa por lo menos. Rafa Paz enviando la pelota para Poster en buena posición. Pero va a llegar antes Zubizarreta. Sin problema alguno. Juega en corto sobre su compañero Koeman. Hace mucho frío en la capital catalana. Unos 7 grados de temperatura tenemos. Y corre una brisilla. Que nosotros notamos en nuestro lugar de comentarista. Porque está apretando a medida que avanza la noche. Como avanza ahora también el Barcelona Fútbol Club. Y hay falta. Indica Juan Manuel Prito Arceo a Julio Salinas. 7 grados de temperatura. Y muy poquita gente en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que vence 1-0 desde el primer minuto de partido. Gol marcado por José Mari Vaquero. Lanzamiento de falta. Eusebio intenta llegar. Beguiristain. Y la pelota finalmente termina en saque de esquina. Es córner favorable al Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que está obligado a vencer esta noche al Sevilla. Si quiere mantener ese codo a codo. Esa lucha titánica. Con Atlético de Madrid. Que llega a Noor en las gaunas. Dos goles a cero al Logroñés. Y pendiente también de lo que puede hacer naturalmente el Valencia. En su partido de esta noche. Va a sacar de esquina Beguiristain. Lo hizo como habrán observado en corto. Sobre Vaquero. De nuevo Beguiristain. Segundo palo. Y pelota. Que acaba de sacar con unos apuros Andrade. Todo el Sevilla. Como podrán observar a través de sus pantallas. Metido en el terreno del equipo que dirige Vicente Cantatore. Cuando estamos ya en el minuto 8 de juego de la primera parte. Y vence el Barcelona por un gol a cero. Sacó López-Recarte. Milla. López-Recarte. Koeman. A la izquierda. Se va a intentar apoyar. Y así lo ha hecho. Sobre la cabeza de Beguiristain. Ahora se ha cambiado López-Recarte con Serna. Y el que juega es Vaquero. Vaquero luchando con Beguiristain. Ha sacado la pelota perfectamente de atrás. Diego. Que es el que vuelve a tocar. Intenta el ataque del Sevilla. Y ha cortado el lateral del FC Barcelona. Decíamos que se ha cambiado de posición. Porque ahora está López-Recarte. Está prácticamente siguiendo al delantero Carvajal. Si vemos como Ricardo Serna está con Tony Polster. Es el esquema defensivo habitual del FC Barcelona. Al menos cuando juega en casa. El equipo contrario suele hacerlo como más con dos hombres en punta. Y ahí están los dos marcadores. Más Ronald Koeman. Que intenta barrer todo lo que le llega en esa posición. Un esquema que fuera de casa evidentemente si se utiliza de la misma forma como a Johan Cruyff lo hace. Le da unos resultados absolutamente distintos. Pero que en el low-cam de momento está siendo utilizado con muchísimo éxito por ese equipo que está jugando ahora. El Football Club Barcelona. Y ahí por la derecha aparece Serna. Que no ha podido controlar. Resbaló. Y el saque de banda es para Manolo Jiménez. El internacional sevillista. Sobre el otro internacional. Pablo Benguechea. Jiménez Benguechea. Levanta la cabeza el uruguayo. Patadón largo. Y pedía ser la posición antirredamentaria de Tony Polster. Esto intentó salirse Tony Polster en principio la vía. Pero favoreció de esta forma que el balón fuera a poder del FC Barcelona. Es Andoni Zubizarreta quien recibe y deja para Ronald Koeman. Recordemos también que en la última confrontación de un Barcelona-Sevilla aquí en el Canou. Vencería el Barcelona por cuatro goles a cero. De momento ahora es 1-0. Esperemos que no se produzca ese mismo marcador. El partido le ha hecho más que empezar. Y ahí está Juan Donando. Vence el Barcelona por 1-0. Se apoyó en Diego Martagón. Pablo Benguechea. Pasó la pelota por delante de Andrades. No pudo llegar Manolo Jiménez. No hay mucha precisión que digamos en el equipo blanco del Sevilla Fútbol Club. Y de ahí el que en algunos momentos sale todo con ventaja clara para el Barcelona. Que está de nuevo en posiciones de ataque. Juego milla por el lado izquierdo para el Outlook. Intentó el centro. Va a sacar la pelota Rafa Paz. Posiblemente la tocó levemente. El balón. Ahora por el lado derecho de nuevo para Serna. Es el regate y el intento en esa oportunidad de Julio Salinas para Peggy Ristain. Que no llegó a su fin porque ha cortado perfectamente la defensa del Sevilla. Benguechea intentando llegar a ese balón que ha cortado con seguridad Serna. Mandando la pelota a este hombre que es Andoni Zubizarreta. La movilidad del Fútbol Club Barcelona de sus hombres delante es absoluta. Algo que está creando muchísimos problemas en defensa de Sevilla. Desde que diera comienzo el partido hace ahora exactamente 11 minutos y medio. Ahí está jugando de nuevo Chico por el centro. El balón para Vaquero. Le arrebató la pelota limpiamente Diego. Largo patadón. Saque de banda de nuevo para el club de fútbol Barcelona. Juega Koeman. Se apoya por la derecha. De nuevo sobre su compañero de la línea de retaguardia. Y el Barcelona al ataque. Julio Salinas para Roberto. Roberto por la izquierda para Landru. Convertido prácticamente en extremo izquierdo y emparejado con Nando. Nando ha tocado el balón muy bien. Ha evitado el que la pelota saliese fuera por la línea de banda. Y saque para el Barcelona. El propio Landru sacándolo. Ha llegado Rafa Paz. Dentro. Cabezazo. Y balón que sale fuera tras tocar Beguiristain. Una bonita jugada del club de fútbol Barcelona y de este hombre. Que tienen en pantalla que Chiqui Beguiristain. Ahí está la repetición. El centro de Landru. Como cabecea Beguiristain. Y el balón a la izquierda de la portería de Reina Dazaez. Dio la impresión de que le pilló un tanto a traspies a Beguiristain. Beguiristain. El remate se fue sin colocación sobre la portería del Sevilla Fútbol Club. Se cumple ya el minuto 13 de partido. Primera parte. Recordemos que desde el minuto 1 vence el Barcelona por un gol a cero. Gol de José Mari Vaquero al Sevilla. Cuando Brito Arceo a instancia de su auxiliar de banda y pica saque para el Barcelona. Serna sobre Koeman. A la izquierda tiene al otro recarte. Pero frente tenía milla. Es el hombre que galvaniza prácticamente todo el fútbol. Desde las líneas traseras del Barcelona. Eusebio mandó en posición antirelamentaria. Estaba Roberto. Este es el jugador. Que estaba por detrás de la faga del Sevilla. Sacó Dazaez para Diego. Este sobre Martagón. Vamos a ver. Martagón levanta la cabeza. Observa a su compañero Manolo Jiménez. Frente a él tiene a Julio Salinas. Logró mandar para Andrades. Este pierde el balón. Roberto. Hay peligro de nuevo. Acudió presto. Rafa Paz. Y qué balón ha sacado. Mandó sobre Poster en posición antirelamentaria. Se salió bien la defensa del Barcelona. Se quedó fuera de juego. Tony Poster. Hablábamos hace... O recordábamos en este caso el choque del pasado año. Que favoreció de forma clara y contundente al Barcelona. Hay otro dato que se temía de alguna forma en la ciudad condal durante toda la jornada de hoy. Y es que en los enfrentamientos en los que ha estado Vicente Cantatore sentado en el banquillo. En este caso no con el Sevilla. Sino con el Real Valladolid. Su anterior club. Las estadísticas le eran absolutamente favorables. Solamente una derrota con un equipo como el Valladolid. Que en teoría se puede considerar como muy inferior a este eterno aspirante al título. El FC Barcelona. Solamente una derrota hasta el momento en sus enfrentamientos con el Barcelona. Que ataque de nuevo. Es Julio Salinas. Intenta el disparo. Trató de meter la pelota sobre Wittgenstein. No la ha conseguido. El centro la ha tocado por Rafa Paz. Obstaculizó ahí Brito Arceo a Penguechea. A pesar de todo ha conseguido el balón. Pero lo pierde ahora a pies de Milla. Milla para Landrup. Y de nuevo disparo. Con un nuevo susto para Rina Dazaer. Está volcado en Barcelona. Cuando se va a cumplir el primer cuarto de hora de esta primera parte. El FC Barcelona 20-1-0. Domina. Mucho mejor situado. Con las ideas mucho más claras. Que el Sevilla FC que se ha visto suspendido. Con ese tempranero gol. Fue ganando. Gando para Rafa Paz. Vamos a ver si logra estirarse un poquito más. El conjunto de Vicente Cantatore. Diego. Da la impresión que el Sevilla todavía no ha sabido reaccionar. De ese tempranero gol conseguido por el FC Barcelona. Hablaba Vicente Cantatore de la aplicación defensiva. Es una oposición del técnico argentino-chileno. Del conjunto sevillista. Algo que ha tardado exactamente un minuto en romper el FC Barcelona. Y de lo que cualquier equipo se resiente en un partido de fútbol. Va a sacar Toni Polster. Tras meter la pelota fuera de banda López Riccardi. Bueno. Le ha pedido el balón Rafa Paz. Ahí está el jugador sevillista. Jugando directamente sobre Ben Goechea. Atrás a Diego. Diego con la pierna izquierda. Intenta poner la pelota donde estaba Andrades. No la ha conseguido. Julio Salinas. Por la derecha va a Landruz. Por la izquierda Peggy Stein. Es Landruz, un jugador de una movilidad tremenda. Ahí ha logrado el centro al que no ha llegado. Por suerte para el Sevilla, Julio Salinas. Lo mismo actúa por la izquierda que por la derecha. Cuando parece que hay un jugador ya del Sevilla Fútbol Club también calentando motores en la banda. Es Mino. Vamos a ver qué decisión toma Vicente Cantatore. Cuando de momento lo que ha entendido conveniente es que caliente el jugador Mino. Ha sacado Nando. Dieciséis minutos y medio de esta primera parte. Barcelona uno, Sevilla cero. Partido que les está ofreciendo Canal Sur Televisión desde el Nou Camp. Juega Roberto. Por la derecha allá va a aparecer Eusebio. No pudo llegar Andrade. Atención a Eusebio. Larga carrera hizo la pared con Landruz. Y cortó Manolo Jiménez. Linda la está ahí sacando con rapidez para desahogar un poco el área. Y ahora ha tocado con la punta de la bota López Recarte con alguna fortuna para Koeman. Parece que Martagón tiene algún problema, algún problema físico. Ha estado en la banda siendo atendido durante unos instantes. Y quizás eso sea la explicación de la salida a la banda a calentar de otro defensa de Mino. Con la atención porque hay peligro. Es Tony Porter. Tony Porter intentando hacer el regate perfectamente. Busca ubicación de la portería. Y se entretuvo demasiado, aunque no picó. Entonces la verdad, el jugador Koeman, cuando intentó salir del regate el austríaco Tony Porter, se quedó clavado y le arrebató la pelota en la primera situación de peligro que acaba de crear el Sevilla en estos 17 minutos de partido. Julio Salinas con Manolo Jiménez. Ahí están los dos internacionales de la selección española luchando por ese balón. Va a jugar ahora Milla. Va a intentar el centro por el lado izquierdo un poco abierto sobre Chiqui Beiristain. Ha cortado perfectamente el lateral derecho Nando. Nando se apoyará en Rafa Paz. Ahí le tienen controlando. Ese sobre Carvajal. Regate de Carvajal, balón para Salguero. Salguero ahora por la izquierda, intentando hacer la pared. Lo ha conseguido para Poster. No puede llegar. Y ventaja clara para el Barcelona. Juega Koeman. Hay mucha tranquilidad y seriedad a la vez en el conjunto azuligrana. El Sevilla un tanto impreciso. Trata de coger la onda. Juega Julio Salinas de nuevo. Frente a él, como siempre, Manolo Jiménez. También le entra a Andradez. Julio que se va. Manolo Jiménez que se cae. El árbitro que no ha señalado nada. Dio la impresión de que hubo falta. Sí. Hubo un bujón de Julio Salinas que no ha señalado el señor Brito Arceo. Taconazo del jugador Andradez. Juega el Sevilla de nuevo. Vamos a ver. Ahí está tocando Rafa Paz. El balón con ventaja clara sobre Serna. Es ahora Milla. Va a mandar en posición antiragamentaria. Y se va a producir el primer cambio en las filas del Sevilla. Y efectivamente es Juan Martagón el hombre que abandona el rectángulo de juego. Problemas físicos. Y Mino le sustituye cuando se cumple el minuto 20 de partido. Primer cambio en el Sevilla. En este caso no cuestión de estrategia, sino cuestión de problema físico de uno de los hombres del sistema defensivo de Vicente Cantatore. Cuando el Sevilla, por mediación de Diego, va a sacar una falta a la altura de su propia línea de medios. Ahí está Diego tratando de golpearlo. Hace en horizontal directamente para Nando. Nando sobre el guardameta de Asaed. 20 minutos llevamos de la primera parte. Barcelona 1, Sevilla 0. Partido que les está ofreciendo Canal Sur Televisión. Diego. Frente a él tiene a Landruz. Que lo mismo actúa indistintamente por la izquierda, por la derecha y por el centro. El relevo de los delanteros barcelonistas es continuo y constante. Y muy positivo. Sí, es curioso Juan Manuel porque una de las cosas que más se critica a los equipos de fútbol es la exageración a la hora de cargar. Juega de ataque por el centro. El Barcelona lo está haciendo pero es que además le está saliendo y está entrando por el centro una y otra vez. Lo que no habla muy bien del sistema defensivo o de los hombres del sistema defensivo del Sevilla esta noche. La pelota había salido ya por la línea de banda. El lanzamiento, el saque corresponde al Sevilla Fútbol Clube. Era Serna el que no pudo recuperar ese balón. Hay que... El hábito parece que interpretó falta que no saque. Es lo que deducimos. Juega Diego. Para el Sevilla. Diego y Mino. Finalmente Diego es el que manda sobre Bengo Echea. Pierde la pelota Bengo Echea y ahí falta. Esencialmente ha caído Pablo Bengo Echea. Por esa entrada del jugador del Barcelona. El Barcelona además con la táctica del faro de juego deja mucho... O sea, deja muy poco espacio. Y se juega prácticamente en una franja en la zona central. Y así es muy difícil. Ha lanzado Diego. Ha saltado Polster. Koeman. Tocó Roberto. Balón que recoja ahora López Recarte. Intenta estirar a su equipo hacia Terreno Sevillista. Balón para Roberto. Roberto por la derecha. Ahí estamos jugando sobre Milla. Balón con peligro y parada de Dazae. Julio Salina vuelve a parar. Y ha salvado. Salgó. Salgó, salgó, salgó. Esa oportunidad de gol. El segundo para el Barcelona. Lo veremos en la repetición. Pero me da la impresión de que el balón le pegó en la cara al defensa del Sevilla. Es Diego. Y ese es Manolo Jiménez. Ese es Manolo Jiménez, pero en el remate posterior el balón le pega en la cara efectivamente. Y de una forma curiosa, pero súper efectiva, ha salvado el que parecía segundo gol de la noche favorable al Football Club Barcelona. Algo que se producía a los 23 minutos de partido. Ya estamos en vivo, este es Landru. Ahora tiene la oportunidad de observar la repetición del último disparo después de la jugada anterior. Un disparo con la pierna derecha que ha salido directamente fuera. Lanzó Diego. Ha tocado Carvajal. Ahora Polster. Muy marcado estrechamente por Serna. Pierde la pelota. Y hay falta por agarrón claro de Serna. Lanzó el uruguayo. Sobre Andrade. Y don Andrade, si no pudo llegar, ahora sí ha llegado Rafa Paz. No llegó Carvajal en una primera intención y parada de Subizarreta. El Sevilla hasta el momento ha creado en estos 23 minutos dos ocasiones de algún peligro sobre la portería de Subizarreta. Recuerden, la primera tuvo lugar hace algunos minutos en las botas de Tony Polster. Y ahora en este centro de Rafa Paz con la intervención del internacional Andoni Subizarreta. Y este es el otro internacional, el soviético, Rina Dazaez. Lanzó Diego sobre Mino. Recordemos que Mino ha salido en sustitución de Martagón lesionado. Parece que un problema de tipo muscular. Sin conocer, por supuesto, todavía el diagnóstico médico. Pero dio esa impresión de que ha sido una torcedura de tobillo o un tirón muscular. Ahí va a intentar saltar Carvajal. Ha tocado, allá va a Polster con Serna. López-Recarte, muy oportuno. Koeman. Salió al paso Pablo Bengochea. Julio Salinas. Milla. Eusebio. Eusebio efectivamente era el que ahora va a llevar de nuevo la pelota. Y está atacando el peligroso jugador Eusebio. Ahora se apoyó en vaquero. Y corte del lateral derecho, Nando. Una jugada demostrativa de la importancia en el FC Barcelona. Y ya también parece que la selección española del juego de Luis Milla. Un hombre que está teniendo muchos problemas estos días para su renovación con el FC Barcelona. Y del que dicen está intentando quererlo el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza. Un juego sencillo, pero súper efectivo para su equipo. Ha habido una falta de Diego que se ha lanzado con prontitud, con urgencia, por parte del Barcelona. Landru, de nuevo intentó jugar y lo ha hecho Eusebio por el lado derecho. Ahí entraba con un auténtico obús el lateral López-Recarte y saque de banda para el Barcelona. El propio López-Recarte se encarga de lanzar. 24 minutos y medio de la primera parte. Vente el Barcelona por 1-0. Ha cortado muy bien Diego. El balón ahora intentaba recuperarlo Andradez. Hay posición antierlamentaria. Hay posición antierlamentaria del jugador Landru. El público procesa. Porque daba la impresión de que Mino estaba por detrás. La verdad es que desde aquí resultaba muy difícil. Pero el auxiliar de Brito Arceo estaba muy cerca. Bien situado. Rafa Paz. Le quitó la pelota a Serna. Es ahora Vaquero. Entró Rafa Paz por detrás. Vuelve el balón para Vaquero. Tocaron Luis Salinas. Atención a Pequenica. Y penalti. O qué indica el árbitro. Había posición antierlamentaria previa. Vamos a ver. Ahí está la repetición. La entrada de Diego. El árbitro ha indicado penalti. Y ahora la marcha atrás. Ahí está la jugada. Observe. La falta dentro del área era clara. Esta repetición ha demostrado que el agarrón es muy claro. Pero lo que también está claro. Es que el juez de línea estaba con la banderola levantada. De forma previa a esa jugada. La que había señalado posición antierlamentaria del jugador del FC Barcelona. Concretamente del mismo hombre que después fue derribado en penalti. Tique Villaristán. Bueno, ahí está Tony Poster. Atención al regate. Otro regate. Se va a meter en el área. Ha caído. Penalti. 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 Indica el colegiado del encuentro. Trito Arceo. Y ya hay, sin duda, para la discusión, para la polémica a todo lo largo de la semana. Ahí está la caída de Tony Poster. Hay un placaje estilo rugby parece dentro del área del FC Barcelona. Lo que pasa es que es una de esas jugadas que encrezcan a un estadio. Hay un penalti señalado primero, pero del que el árbitro se vuelve atrás. En este caso, si existe el fuera de juego, yo realmente todavía tengo mis dudas con buen criterio. Y después hay una falta en el área contraria, en este caso del equipo local, que el árbitro señala. Y la posibilidad de empate para el Sevilla cuando se cumple el minuto 28 y medio de partido. Va a ser Anton Poster, Tony Poster, el hombre que lance. De momento, nueve goles avalan la trayectoria del jugador austriaco del Sevilla Football Club. Ahí está ya dispuesto el lanzamiento del penalti. Vamos a ver. Antoni Poster, espera la llegada del balón. A ver si tiene suerte el austriaco. Gol. Gol del Sevilla. Empate a uno. Cuando se cumple el minuto 28 del juego de la primera parte. De Barcelona, uno. Gol de Vaquero. Sevilla Football Club, uno. Gol de Tony Poster. Es la repetición del máximo castigo. Qué bien cambió con la pierna izquierda. Cómo engañó al Internacional su bizarreta. Mino. Despeje de Nando. Pelota para Koeman. Va a intentar llegar. Vengo Echea, no lo consiguió. Balón para Mino. Julio Salinas. La pelota se le va a ir por la línea de banda de fondo. Vamos a ver. Con el fútbol. Aprecia al respetable. Que Manolo Jiménez. La verdad es que este partido para el colegiado se ha complicado desde ya. Bueno, no desde ya, sino desde hace unos tres minutos. Y ahí tienen ustedes la bronca rotunda del respetable. Unos 20, 25.000 espectadores al cinegeño Juan Manuel Frizo Orfeo. Un partido que efectivamente se le ha complicado al árbitro de la contienda. Es el décimo gol esta temporada en Liga de Tony Poster. Y antes del lanzamiento del penalti un dato al menos preocupante. Andonis Uguizarreta lleva parados cuatro lanzamientos de pena máxima este año, esta temporada. Lo que quiere decir que se ha aplicado bastante más que en temporadas anteriores. Pero, afortunadamente para el Sevilla en esta ocasión no fue así. Y Poster consiguió empatar el partido a los 28 minutos. Pasan ya 30 y medio desde que diera comienzo este choque que están viviendo en la sintonía de Canal Sur Televisión. Barcelona 1. Ahí está justo. Cuando Peggy Isain se mete de nuevo en la pelota de peligro. Gol de Julio Solino. Es el gol de Julio Solino. Jugado de ataque rapidísimo del club de fútbol de Barcelona. De nuevo al duro un poco lenta. Las vagas se guisa. Ahí tienen que dar repetición. ¿Cómo lo pasa? Por delante. De dos, tres jugadores del Sevilla. Y la oportunidad del pasco Julio Solino. Adelanta de nuevo al Barcelona en el marcador. E imaginamos el enfado en el banquillo de Vicente Cantatore. Porque lo que poca gente se puede explicar es que un hombre de la peligrosidad de Julio Solino. Salinas tenga esa libertad dentro del área para disparar de la forma que lo ha hecho. El fallo defensivo. Y naturalmente el acierto ofensivo de un hombre que ha demostrado de sobra también esta temporada su eficacia de cara a gol. Recordemos que Julio Salinas es el octavo gol que hace con el fútbol de Barcelona esta temporada. Nueva falta ahora para el club de fútbol de Barcelona. Se va a encargar de levantar la Koeman. Había caído Milla. Juega López-Ricardes. Frente a él tiene a Rafa Paz. También entrenando. Sigue López-Ricardes. El regate lo consiguió. Y saque de vuelta para el Sevilla Fútbol Club. La pelota había rebotado en el jugador que ha protagonizado esta jugada para el Barcelona. Son ya 32 los minutos que pasan de la primera parte. Barcelona 2. Sevilla Fútbol Club 1. Goles de Vaquero. Y Julio Salinas para el Barça. Y de Poster. Tras el lanzamiento de una pena máxima para el Sevilla. Koeman. Sobre Peggy D'Istaing. Serna. Su bizarreta. Se dispone a sacar. Ya lo hizo sobre Koeman. Ahí sale al paso Bengoetxea. El balón para Milla. Ha tocado Roberto. Y ha recogido Andrade. Pero Andrade no está muy apoyado. Y finalmente saque de banda para en Sevilla. Una nueva jugada que protesta el público que está ubicado precisamente en esa zona. Al señor Fernández Pérez que parece no está teniendo una actuación muy delagrado del público catalán. Fue el juez de línea que levantó la banderola invalidando el penalti. En este caso la jugada anterior con la que señaló posteriormente penalti. Juan Manuel Brito Arceo a favor del FC Barcelona. Y después de un par de acciones o decisiones con su banderola el público está protestando mucho. Todas y cada una de las decisiones. Se ha pegado un golpe tremendo ahí Carvajal con una de las cámaras. Que nos están sirviendo precisamente para la transmisión de este partido. La cámara ha quedado. Tendida sobre el césped. Afortunadamente se recupera. Ahí está Roberto. Roberto por la derecha. El balón para Vaquero. Va a intentar mandar atrás. Es ahora Eusebio. Ha cortado. Y estamos siguiendo tanto la jugada como la recuperación de Carvajal. Parece que se recupera ya favorablemente. Y de nuevo hay ahora una falta. Esta parece que favorable al Sevilla. Echa a Salguero. Ahí está entrando en el rectángulo de juego totalmente recuperado. Aquí lo esperamos al menos el jugador del Sevilla, Carvajal. Hay que dejar claro también una situación. Y es que el auxiliar de Brito Arceo hizo lo que tenía que hacer. Vio la jugada de posición antelamentaria y la marcó. El árbitro como lo había visto a su auxiliar. Él lo que vio fue penalti. Y fue lo que pitó ante las consultas. Pues ahora lo contaremos. Julio Salinas. Atención. Al cruce de Diego. Y hay falta de Julio Salinas. Es lo que se llamaría falta de ataque. Qué gran partido está realizando el jugador basso del FC Barcelona. Julio Salinas. Hizo prácticamente todo para que su equipo consiguiera el primer gol al minuto de partido. Con aquel lanzamiento que rechazó Daza Efi. Que remachó Chique Beiristain. Consiguió el segundo gol. Y él solo está trayendo en jaque a toda la defensa del Sevilla. Ahí está en la repetición habrán visto como Julio Salinas, a Manolo Jiménez. Bueno, menos un peso le ha dado de todo. Le ha agarrado, le ha puesto el pie. El árbitro lo ha visto. Y decíamos en la jugada anterior que ahorita se pita penalti. Que fue lo que vio. A distancia de los jugadores miró a su auxiliar. Y si el auxiliar indica que hay posición antelamentaria está en su derecho de no pitar penalti. Porque la jugada fue anterior donde se cometió esa infracción por parte en este caso del Barcelona. Es decir, que el árbitro pues no ha caído en ningún error bajo mi punto de vista. Sino que ha aplicado con muy buen criterio tal y como se han desarrollado los acontecimientos. Ahí está Klopp Rekarte ahora que recibió de Koeman. Juega Beiristain. El dominio sigue siendo lógicamente, o al menos desde el principio, en esos 35 minutos para el Sevilla que vende por 2-1. Koeman, un gol con Julio Salinas. Jiménez, Koeman. Y el gol que termina en las manos. Y queda solo. Ahora ya todo lo que pasa en el área se vuelve en contra para Prit Orcea. Dio la impresión que el jugador del fútbol subbarcelona se le echó encima al del Sevilla. Ahí tenemos la repetición. Una repetición que quizás demuestra otra cosa bien diferente. El ruido es tremendo. Esperemos que desde nuestro lugar de comentariza les llegue perfectamente el sonido. De nuestros comentarios, porque el ruido es ensordecedor. Aquí no estamos en ninguna cabina. Estamos al aire libre, en serio. Roberto. De tacón para Landruz. Y qué parada. De Dazaib. Qué jugada más bonita del Barcelona. Y qué parada del soviético. Que tiene ya 4 en su haber de categoría. Ahí está el lanzamiento. Y la intervención de Rina. Mandando la pelota a corner. Qué bonito lo hizo prácticamente toda la línea de ataque del fútbol club Barcelona. Y prodigioso una vez más. La intervención de Dazaib. Va a sacar de esquina Chiqui Begeiristain. Allá va a intentar llegar Koeman. Lleva de bote pronto. Balón para Eusebio. Centro por el lado derecho. Va a jugar ahora. Y ha caído Andrade. Hay falta. Sí, sí, sí. La falta es clarísima a Andrade. Por parte de Eusebio. Ha caído. Le ha derribado. No ha sido la carga legal. Ni muchísimo menos. Le ha empujado materialmente. Y le ha hecho perder la verticalidad y el control del balón. Falta que se va a encargar de lanzar Diego. Lo hace sobre el lado izquierdo para Poster. Ha caído el austríaco. Y el balón es para López Ricardo. Este juega sobre Eusebio. Koeman. 38 minutos de la primera parte. Barcelona 2, Sevilla 1. Partido que les está ofreciendo Canal Sur Televisión. Begeiristain. Juega de nuevo. Ahora vaquero por la izquierda para López. Digo, para Serna. Serna sobre Begeiristain. Juega ahora Milla. Va a cortar Diego por parte del Sevilla. Se hace un pequeño lío allí con Andrades. Y finalmente controla Rafa Paz. Este es Carvajal. Carvajal perfectamente al hueco para Nando. Allá va el lateral del Sevilla. Deligro. Centro. Oh, inocente. Qué pena de jugada. Estaba perfectamente situado en el centro Pablo Bengoeschea. Un poco más retrasado Tony Poster. Pero mandó el balón con toda la inocencia del mundo. Con lo bien que lo había hecho en el desmarque. En el desdoble por la derecha. A las manos de Andoli Zubizarreta. Era un centro que pegaba para el día 28 de este mes de diciembre. Pero no para hoy. El balón había salido ya. Y había falta. No, falta, falta. Indica. De nuevo le ha marcado la falta el colegiado. Al colegiado Prit Orteo. Su auxiliar de banda. Ahí está Dazaep. Dispuesto a sacar. Va a intentar Poster con Serna. El balón finalmente para Andrades. Juega ahora corta Milla. Julio Salinas. Y falta de Manolo Jiménez. Falta de Manolo Jiménez en esa entrada. Dura. A Julio Salinas. Les recordamos para aquellos que se han podido incorporar tarde a la transmisión de Canal Sur. Televisión de que ha habido un solo cambio hasta el momento. El de Mino por Martagón. Martagón tuvo que abandonar el rectángulo de juego. Parece que con un problema muscular. O algo de tobillo. Nada grave. Afortunadamente. Pero que no le ha permitido la lesión continuar en el rectángulo de juego. Ahora quien juega es el Sevilla. Vamos a ver. Pablo Penguichea. Allá quiso jugar directamente con... Carvajal. Poster. Paró. Paró, 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 paró su bizarreta. Le llegó en muy buena condición. Vemos la repetición de la jugada. El estético quizás un poquitín forzado. Lanzó desde la misma frontal del área Tony Poster. Y la intervención afortunadísima del guardameta vasco del FC Barcelona. Andoni Zubizarreta. Juega Landrup. Saque de banda para el Sevilla. Corresponde el saque posiblemente a Nando. Efectivamente. Ahí está mandando hacia atrás sobre Diego. Acude Roberto. Y balón para el meta sevillista. Lógicamente tiene que esperar algunos instantes siempre Reina Dazae para que sus compañeros se abran. Busquen otras posiciones más cómodas. Y no dar el balón como en una rifa para que lo pueda jugar tranquilamente el Barcelona. Serna. Milla. Por la derecha. De nuevo la pelota sobre Vaquero. Este para Eusebio. Intentaba abrir pero no pudo llegar allí. Pegritain tampoco Landrup. Y cómodamente jugó Reina Dazae. Sobre Nando. Este para Rafa Paz. Ahí está situado ahora Carvajal. Balón atrás ante el pressing del Barcelona. De alguno de sus hombres. Y Nando mandó sobre Mino. Mino para Diego. Y Diego mandará a Jiménez. Es al que tiene de cara. Y era la mejor jugada. Mandarle al portero era un auténtico riesgo. Juega Salguero. Salguero sobre Andrades. Ha perdido la pelota. Se la lleva Julio Salinas. Ataque del Barcelona. Caída de Julio Salinas. Y falta. Posiblemente también Andrades haya llevado un codazo. De Julio Salinas. Ahí está la caída del jugador sevillista. Y la caída posterior. En una falta clara. Ahí está el codo. Efectivamente. Es la forma de desembarazarse de su marcador por parte de Julio Salinas que juega con los codos fenomenalmente. Una posición muy lejana a la frontal del área grande del Sevilla. Pero de todas formas a pesar de la distancia y a pesar de los pesares. Vemos como delante del esférico se sitúa desde ya Ronald Koeman que le pega desde todos los sitios a balón parado. Se duele de la cara el jugador del Sevilla. Aunque parece no habrá problemas. Vemos una vez más la repetición de la jugada. El codazo clarísimo. Y al codo hacia atrás de Julio Salinas que caza literalmente a Andrades. Que se levanta ya y seguirá sobre el terreno de juego sin mayores problemas. Se va a lanzar la falta de un momento a otro. El balón situado a muchísima distancia del área grande del Sevilla. Allá está Ronald Koeman dispuesto al lanzamiento. Y sabedor el Sevilla de la potencia del holandés sitúa barreras de hasta cuatro hombres para evitar el peligroso lanzamiento de Koeman. Mandó la barrera un poco atrás Juan Manuel Prito Arceo. Y ahí está ya el jugador del Barcelona dispuesto al zapatazo. Allá va Roberto Paró. Paró, paró, paró y qué bien. Qué actuación la de Rina Tazaer. No puede estar demasiado contenta Juan Manuel. Lo decimos una vez más Vicente Cantatore porque los fallos en defensa del Sevilla están siendo realmente lamentables y gravísimos. Ahí está Carvajal, atención, jugada de peligro. Carvajal que se apoya en Poster. Y la derecha que no es la de caoba, es la de madera. Rafa Paz. Le dio mal Tony Poster. La verdad es que insistimos no le fue a la pierna buena. Todos conocen quién la zurda. Y allí no pudo hacer nada el austríaco. Cuando allá va Serna. Corte de Manolo Jiménez. Balón que va a recuperar tras el saque de banda el Barcelona. Y ahí tienen ustedes a Eusebio dispuesto al saque. ¿Cuándo se cumple el tiempo reglamentario? Casi, casi. Prácticamente minuto 45 de partido. Recordemos que está ganando el FC Barcelona por dos goles a uno al Sevilla. En este momento entramos ya en el capítulo de recuperación de tiempo perdido. Se cumplió por tanto el minuto 45. Vence el Barcelona a dos uno al Sevilla. Juega Julio Salinas. Ahí está con Manolo Jiménez. Entrada del lateral y caída del extremo. Nueva falta. Que como siempre se va a encargar de lanzar Eusebio. No ha sacado ninguna tarjeta amarilla del momento el colegiado tinerpeño Brito Arceo. A pesar de que el público se la ha pedido en bastantes ocasiones. Naturalmente en las acciones de los defensas del Sevilla y en acciones sobre Julio Salinas. Ha cortado Mino en el interior del área como habrán visto. Roberto. Balón para Landruz. Busca hueco. ¡Paro! Paró, paró, paró. Rina Dase. No hace falta ya que digamos una vez más la soberbia actuación del guardameta ruso. Ahí está jugando Nando. Entró la pierna de Carvajal. Finalmente se pone el balón para Guilistain. Este para Milla. El público que está ya pidiendo el final de la primera parte. Juega Ladruz. Recibió de Eusebio. Larga carrera. Emparejado con Jiménez. Vamos a ver. Ha ganado el lateral sevillista. Y deja la pelota haciendo el relevo perfectamente con Bengo Echea. Otra vez Jiménez. Bengo Echea. Andrade. Vamos a ver si sale de ahí. Finalmente la pelota enviada. Fuera de banda. Por parte de López Recarte. Estamos ya en el minuto casi 47 de esta primera mitad en el Camp Nou. Partido que les está ofreciendo Canal Sur Televisión. De momento con el resultado de Barcelona 2. Sevilla 1. Es Diego quien mandó con la zurda. Cuando justamente ahora termina la primera parte. Final del tiempo reglamentario. En su primer apartado. Dos minutos. Que ha recuperado el colegiado del encuentro. El discutido hoy para la afición barcelonista. Juan Manuel Brito Arceo. Y final del primer periodo. Dentro de unos instantes. Nosotros vamos a volver a estar con ustedes. Para resumir. De una forma mucho más pausada. Tranquila. Un análisis crítico. De lo que ha sido esta primera parte. Pero ahora. Tras el final. De este primer tiempo. Con el resultado que ustedes conocen. Y la bronca que ustedes oyen. Es para el colegiado tiberfeño. Ha terminado con el resultado de Barcelona 2. Dos goles de Vaquero y Julio Salinas. Sevilla 1. Marcado de penalti por el austríaco Toni Polster. Nosotros aquí vamos a poner nuestro punto final. De forma momentánea nada más. Vamos a ir a recoger unos consejos publicitarios. Y volveremos en unos instantes. Podemos observar en algunos momentos cuando el público calla. Como sopla el viento a través de nuestros micrófonos de ambiente. La temperatura ha bajado considerablemente en la capital condado. Hemos de estar entre los 7-6 grados aproximadamente. Cuando entrábamos aquí alrededor de las 7 de la tarde. Estábamos con 9 grados. En el club de fútbol de Barcelona no hay cambios en esta segunda parte. En el Sevilla el único hasta el momento. Ya reseñado y conocido por los telespectadores de Canal Sur Televisión. El de Mino por Marta Dom. Y va a comenzar la segunda parte. Con este resultado de aumento de Barcelona 2. Sevilla 1. Y parece que una de las cámaras, precisamente la que está debajo de nuestro lugar de comentarista. La que derribó Carvajal en ese choque naturalmente fortuito en ese encontronazo con la propia cámara. Ha quedado, me da la impresión que fuera de concurso. Porque nuestros compañeros técnicos están allí. Atención que ahí va la pelota de nuevo para Carvajal. El hombre que comentábamos, chocó con la cámara. Ha quedado esta averiada. Y es lanzamiento de esquina. Favorable al Sevilla Fútbol Club. Este jugador que acaba de protagonizar un nuevo acercamiento del equipo sevillista sobre la portería. Defendida por Andoni Zubizarreta. Va a sacar Pablo Bengochea. Allá intenta llegar Poster. ¡Ha tocado! ¡No! Y paró. Finalmente. Había señalado parece falta previa el colegiado sobre Zubizarreta en el salto. El jugador del Sevilla era Nando, concretamente, sobre el guardameta del Fútbol Club Barcelona. Era el que le había hecho perder la estabilidad al jugador y guardameta del Barça. Landruz. Sobre Peggy Ristain. De nuevo la pelota para Landruz. Con peligro a Roberto. ¡Fuera! Una jugada perfectamente llevada por los hombres del conjunto que dirige el holandés Johan Cruyff. Le puso el balón perfectamente en la cabeza a Michael Laudrup, a Roberto Fernández. Lo que pasa es que a Roberto, o Roberto recesionó, cual pedrada. Sí. El balón le dio la cabeza más que la cabeza al balón y se perdió por encima del largo. Y es raro en un hombre de la habilidad de Roberto, precisamente, cuando se trata de juego aéreo, casi siempre suele sacar producto a los testarazos. En esta oportunidad, no. Por suerte para el Sevilla. Es Diego el que jugó para Jiménez. Jiménez mandará la pelota a casa. Directamente a este hombre, sin dudas, el mejor del Sevilla Fútbol Club. El soviético Rina Dazae. Polster. No le salió el taconazo. Koeman con Carvajal. Qué bien lo ha hecho Carvajal. Llegó a tocar. Se ha restablecido. Rafa Paz. Y ahí hubo agarrón de Koeman a Polster. Y qué posición de falta, señores. Qué posición de falta acaba de ganar el Sevilla en ataque. El balón se va a situar prácticamente sobre la media luna de la frontal del área grande del Fútbol Club Barcelona. Teniendo en cuenta la eficacia en lanzamientos directos de hombres como Pablo Benguechea. Precisamente Benguechea en el último encuentro ligero del Sevilla consiguió desde una posición muy similar el primer gol de su equipo. En el encuentro disputado frente al Real Mallorca hace un par de semanas. Y es precisamente, o son precisamente Benguechea y Polster los que se sitúan delante del esférico para el lanzamiento de la falta. Ahí se mete también en la barrera Salguero, como habrán podido ver, al igual que Carvajal. Y ahí, tanto monta, monta tanto. Igual se le puede dar con la derecha de Rosca que con la zurda. Mejor para la derecha. Ahí está. ¡Fuera! La intención fue perfecta de Pablo Benguechea. El balón se fue buscando el ángulo izquierdo del portal Braugrana y se fue junto al ángulo, pero por fuera. Ahí lo vemos repetido. La mirada al cielo del uruguayo Pablo Benguechea, lamentándose de que la pelota no haya ido un poquitín más baja. De nuevo el Barcelona, vaquero. Se dejó la vaca atrás Roberto, Julio Salinas. Gran partido de Julio Salinas, juega para Landruz. Ahí están parejados con Nando. Abrió atrás, pelota para Rafa Paz. Es ahora el que juega Benguechea, el autor de... No es Benguechea, sino Carvajal. El autor de la jugada anterior favorable al Sevilla. Y nueva falta que va a votar el capitán Salguero. No, Mino. Salguero era el jugador que estaba ahí próximo a la pelota. Finalmente lo hace Mino. El balón... Sobre Eusebio. Eusebio juega atrás, cómoda y tranquilamente sobre Serna. Este para Koeman. Es ahora Milla. Luchando con Benguechea. Salió... Muy bien Milla. Juega para Eusebio. Se aproxima. Y la rodilla... De Diego ha mandado la pelota directamente fuera de banda. No se percibió en este caso Eusebio de la subida a su lado por la izquierda de Michael Laudo. Prefirió intentarlo de forma directa. Algo que habitualmente le da buenos resultados al centrocampista. Va a ir soletando del FC Barcelona que ataca de nuevo. En el centro despeje otra vez de Diego. Vamos a ver porque parece que el Sevilla mejoraba algo en el juego aéreo al menos en esta segunda parte. Ya que en la primera mitad lo pasó muy mal. Muy buen servicio ahora de Salguero para Pablo Benguechea. Este sobre Andrades. El balón ha golpeado en Begueristain. Y ahí está otra vez Eusebio. Ha cortado Jiménez. ¿Habrá que echar la pelota fuera? No. No hace falta ese momento. Y va a tener que dar un bote neutral. Porque el golpe ha sido tremendo para Roberto. Y el árbitro tendrá que decidirse ahora por un bote neutral. Cuando parecía que Andrades ya tenía intenciones de enviar la pelota fuera del rectángulo. Para que se atendiese al jugador del FC Barcelona. Fue un rechazo. El jugador no lo esperaba. Y fue a una zona del cuerpo donde duele mucho la boca del estómago. El jugador ha quedado parece sin respiración. Y está siendo atendido en estos momentos. Imagen que tienen ustedes en pantalla por el masajista del FC Barcelona. En el momento en que vemos como Raudo Guillermo Amor ha saltado a la banda a hacer ejercicios de calentamiento. A instancias de Johan Cruyff. Al menos por Roberto. A Roberto parece que no le va a hacer necesario el cambio. Por esta acción que acabamos de ver. Se va a producir el bote neutral. El balón ya empoderado de Eusebio. Vando atrás sobre Koeman. Amor que se va a introducir ya en el foso de los sufrimientos. En el banquillo del club de fútbol Barcelona. Con un chándal larguísimo. Parece más un batín de andar por casa que un chándal para calentar. Pero sí. Este es el hombre que intentó del centro. El lateral derecho López Ricard. Y pelota en saque de puerta para el Sevilla. Rina Dazae. Ignacio Conte en la banda hace ejercicios de calentamiento. Y ahí está el saque del guardameta soviético. Muy largo. Tocó hacia atrás Carvajal. El balón para Amor. Vaquero. López Recarte. Después Beguiristain. Vuelve la pelota para López Recarte. Se apoya en Milla. Milla jugará con Eusebio. No. Con Julio Salinas. Este ahora hacia atrás. A Eusebio. Estaba prácticamente ubicado como lateral derecho. De nuevo la pelota sobre Julio Salinas. Corte de Mino. Apurado. Y finalmente. Pudo jugar la pelota con Rafa Paz. Es ahora Roberto. El que juega para Julio Salinas. Mucho ímpetu. Están poniendo en sus acciones. Los jugadores del Barça. Y qué bien ha sacado el golón Nando. Vamos a ver. Rápido ataque del lateral sevillista. Intentará llegar Poster. Jugó ahora y por la izquierda. No puede llegar Andrades. Y parece que hay falta. Cortó con la mano. Bueno el jugador del Barcelona. Al menos eso es lo que ha señalado el colegiado. Se trata de Eusebio. Y de nuevo buena posición para crear peligro en un posible lanzamiento directo. Ahí lo vemos. Para los hombres del Sevillo. Sí, sí. Efectivamente le da corta el balón. La trayectoria del estérico con la mano. El jugador del Barcelona. Eusebio. Y bien señalada la falta en este caso por el colegiado del encuentro. Que habla con el capitán del FC Barcelona. Imagino que le estará felicitando el año nuevo. Porque la falta ha sido realmente clara. Pero no, en este caso parece que lo que pasaba son problemas de balón. El balón está un poco vacío. Este que tienen ustedes ahí en su pantalla. Ha perdido un poco de aire por el gesto de Juan Manuel Brito Arceo. El colegiado tinerfeño de 26 años. Y hay cambio de pelota. O de balón. O de esférico. Y después hay quien sale y empieza a dar lecciones diciendo cómo hay que llamar a las cosas en esto del fútbol. Vamos a ver quién lanza. Posiblemente sea... Vamos a ver si Salguero. Benguechea. Está en una buena posición para Pablo Benguechea. Allá va a lanzar. ¡Paro! ¡Qué bien le pegó Pablo Benguechea buscando de nuevo el ángulo izquierdo del portal Blaugrana. Pero la envergadura y el buen hacer de Andoni Zubizarreta evitaron que a los nueve minutos y medio de partido de la segunda parte se estableciera de nuevo el empate en el marcador. Ahí está el lanzamiento de esquina. De nuevo Andoni Zubizarreta en acción. Vino. Tal como le bajó la pelota. Quiso aprovechar la salida del guardameta Andoni Zubizarreta. Pero no le ha salido. Otra vez vino. Pase largo para Rafa Paz. Y ventaja para el guardameta del Barcelona. Y no es un espejismo pero en los últimos instantes de partido el Sevilla se ha ido arriba. Y está poniendo en apuros, al menos lo está intentando, al FC Barcelona. Algo que puede tener como otro lado de la moneda el contragolpe rápido de los hombres del equipo de Johan Cruyff. La pelota había salido efectivamente cuando intentó recuperarla el lateral derecho Nando. Y el saque por tanto corresponde al FC Barcelona. Diez minutos de esta segunda parte. Vence el Barcelona 2-1 al Sevilla en este partido que les está ofreciendo Canal Sur Televisión desde el Estadio Nuevo del Barcelona. O desde el Camp Nou del Club de Fútbol Barcelona. Un Camp Nou que necesita un Nou césped. Un césped nuevo porque está hecho una auténtica pena. Le han regado antes de empezar el partido, Koeman, que bien se va a llevar la... O intentaba llevarse la pelota Carvajal, que está luchando desde los primeros instantes del partido. Le está echando mucho coraje. Pero la experiencia de Koeman le ha servido para hacerse con ese balón que juega ahora sobre Serna. A la derecha de Serna está Julio Salinas. Ha mandado para Roberto que ha tocado casi con el flequillo. Flequillo corto que tiene por cierto. Y la pelota que termina en las manos de Tazaet. Mino y otra vez el guardameta del Sevilla. Vamos a llegar Rafa Paz. No ha llegado. Sí, Vaquero. Tocó hacia atrás. Es Koeman. Juega para Milla. El balón se lo lleva Rafa Paz. Y hay falta clarísima de López Recarte. Una falta muy clara. Cuando intentó de nuevo el Sevilla sorprender por velocidad. Falta de las que habitualmente son sancionadas con tarjeta. Y efectivamente Juan Manuel Luis García le acaba de enseñar al jugador del FC Barcelona la primera del partido. Porque fue clarísimamente al contrario. Le agarró Hugo Garón. Y el árbitro le enseña a Luis López Recarte la primera tarjeta de este partido. Lanzamiento de falta. Por tanto para el Sevilla. Ahí están Rafa Paz, Carvajal, Póster, el propio Nando. También está Diego. Todos a intentar meter la cabeza o el pie. Allá donde caiga la bola o la pelota o el balón o el esférico. Pablo Bengochea para el lanzamiento de la falta. Puede llegar Diego. También Póster. Ha sacado finalmente la defensa del Barcelona. Julio Salinas. Nuevo contragolpe. Y caída. Falta Diego a la tarjeta. Y tarjeta. Es para Diego. Por eso salta al jugador Milla. Cuando haya tres jugadores del FC Barcelona realizando ejercicios de calentamiento. Va a lanzar. Sí, va a lanzar Kuma. Ahí está para Julio Salinas. Entre dos jugadores del Sevilla va a intentar el centro o provocar el córner. Pero cortó Diego. Bengochea. Salguero. Por la izquierda. Allá ha recibido la pelota Andrade. Se la lleva sin embargo Vaquero. Vaquero juega para Milla. Puede perder la pelota. Ante el intento de llegada de Pablo Bengochea. Juega Kuman. Este sobre Lope Recarte. Se estira el Barcelona. Se repiega el Sevilla. La pared y el balón que está a punto de salir. Pero no ha salido. Sigue Lope Recarte. Centro peligroso. Y ha sacado la pelota Nando. Eusebio Landruz. Eusebio. Cortó Jiménez. Por dos veces. Y ahora Bengochea. Por la derecha. Carvajal. Esperó demasiado al jugador uruguayo del Sevilla. Dio tiempo para la colocación defensiva del FC Barcelona. Y se perdió la opción de ataque. Conducida por la derecha. En un desmarque precioso por el joven Carvajal. Siguen haciendo ejercicios de calentamiento. Son concretamente Amor, Soler y Julio Alberto. Los hombres que lo hacen en la banda por el FC Barcelona. Mientras que Ignacio Conte. Que ya se ha despojado de la parte de abajo. Y también de la de arriba. Por lo que parece va a saltar de un momento a otro. El terreno de juego por el Sevilla. Será el segundo y definitivo cambio en el equipo de Vicente Cantatore. Está atacando de nuevo el Sevilla. Ha cortado la defensa del FC Barcelona. Balón para Beguiristain. Michael Laudrup en la izquierda. Se ha marchado perfectamente. Y allá va a intentar plantar de nuevo la pelota sobre Beguiristain. Y emparejado con Mino. ¡Roberto! ¡Y el balón! Ya decíamos que cuando hay una oportunidad para el cabezazo de Roberto. Siempre entraña un peligro. Ahí está en la repetición. El cabezazo y el balón casi casi. Le levantó a la silla del palo izquierdo. De nuevo la repetición. De ese testarazo del jugador Roberto. Cuando se produce el cambio en el Sevilla se marcha a Andrade. Y entra en su sustitución a los 15 minutos de la segunda parte Ignacio Conte. Un hombre del que escribe y no para la prensa de la ciudad condal precisamente a lo largo de la semana. Por un supuesto interés del FC Barcelona. Por el joven jugador del FC que sale de una lesión. Y que de esta forma vuelve al equipo con el que está triunfando. Y de qué forma esta temporada saca de puerta al Sevilla. Va a intentar llegar Poster. Ha tocado y hay falta del jugador ostíaco. También la prensa de aquí de Barcelona se preocupa muy mucho de un hombre como Soler. Habida cuenta de que tiene muchos problemas con Johan Cruyff. Dijo antes del partido frente a la Real Sociedad. Que su entrenador hacía la lista como en la lotería. Cuando le preguntaron a Cruyff que por qué no llegaba Soler. Digo pues porque no le toca la lotería. Simplemente. Así están las cosas pero Soler no obstante está en el banquillo hoy del Barcelona. Cuando juega Poster en ese servicio en profundidad de Rafa Paz. Y falta de Poster a Koeman. Indica al menos el colegiado tinerfeño. Estamos ya en el minuto 16 de esta segunda parte. Vence el Barcelona por 2-1. Partido que les ofrece Canal Sur Televisión. Dos cambios ya. En el Barcelona los que permita el reglamento. Mino por Martalón y Conte por Andrade. Y ningún cambio en el equipo de Johan Cruyff. Es Pablo Bengochea el que va a sacar esta falta. Pues no. Nos ha dejado malamente. Y le ha dejado que la lance su compañero Manolo Jiménez. Estaba pidiendo apoyo. Como no le llegaba a nadie. Él se ha ido también y la lanzó finalmente Jiménez. Ahora juega Diego. De nuevo sale Jiménez. Jiménez puede jugar para Arda Saeb. Que será lo más fácil. Porque eran tres jugadores del Barcelona. Roberto Peguiristain y Julio Salinas. Los que estaban próximos al jugador del Sevilla. Mino. Diego. Bengochea. Falta. Clarísima de Eusebio. El juego ha caído muchísimos enteros en esta segunda parte. Y en los últimos minutos de la segunda parte. En relación al trepidante juego ofensivo. Desarrollado por el equipo de casa. En la primera mitad. Ha caído el juego y había caído Bengochea. Los dos. Se cayeron. Cuando acaba de indicar. De nuevo posición antirreglamentaria. Del Sevilla. Juega Koeman. Se está abriendo por la izquierda Vaquero. Esto siempre es peligroso. Y ahora hay falta. Indica el árbitro de Salguero a Eusebio. Se ha lanzado con prontitud. Juega Landruz. Se abre de piernas muy bien Roberto. Julio Salinas. Jiménez que toca. Sigue Julio. Eusebio. Landruz se mete. Y allá va a salir Gafay de nuevo. Qué bonito el desmarque del jugador danés del FC Barcelona. Llegó antes. También perfecta la vista del guardameta soviético del Sevilla. Pero una vez más. Qué visión de juego. La de Michael Laudrup. Uno de los fichajes. A juicio prácticamente de todo el mundo. Más acertados. En cuestión de extranjeros. Y miren ustedes que eso es difícil. Difícil decirlo. Del FC Barcelona en las últimas temporadas. Juega Rafa Paz para el Sevilla. Holster. Qué bien ha visto a Lando. Allá puede entrar Lando por esa banda derecha. Le acompaña a Landruz. Centro. Acortado Roberto. López Recarte. Pelota perfecta para Mino. Que puede aprovechar posición antirrelevantaria de Rafa Paz. Clara la posición ilegal de Rafa Paz. Señalada por el juez de línea. Y también por el juez árbitro de la contienda. Juega el FC Barcelona. Es Koeman. El balón. Por el lado izquierdo. Y es Erna el que acaba de mandar para Zubi Ferreta. El público no está contento con el que hacer del Barcelona en esta segunda parte. El primer tiempo, recordemos, ha sido muy bonito. Una primera mitad muy movida. Con dominio del Barcelona. Y un Sevilla que puso las cosas difíciles tras conseguir el empate a uno. Pero después Julio Salinas adelantó a su equipo en el marcador. Sin embargo, en esta segunda mitad ha tomado perfectamente la medida el equipo de Vicente Cantatore. Vicente Cantatore al de Johan Cruyff. Y le está poniendo la situación conflictiva, problemática, difícil, al conjunto azuligrana. Que intenta aproximarse a Reina Dazaer. Es Lope Ricarte. Ahí está Eusebio. Busca el hueco para Lope Ricarte. Metió la pierna al Mino y falta. Jugada peligrosa de Vaquero. Plantilla se va a ver tarjeta por protestar. Que no por la falta. Me está llamando. Ahí está, la tarjeta ahora. No se la ha sacado por la falta, curiosamente. Le ha dicho algo. Sí. Me imagino que algo le gano la felicitación del nuevo año. Y Juan Manuel Brito Arceo, que es un árbitro de los que no permiten hablar demasiado sobre el terreno de juego. Raudo le sacó la tercera cartulina amarilla del partido. Recordemos que antes la habían visto Lope Ricarte. Ahí juega Lope Ricarte, que acaba de cortar. Ha quedado tendido Eusebio por parte del FC Barcelona. Ladrú. Vaquero. Lope Ricarte. Y balón para Zubizarreta. Es un golpe en el brazo, parece que se habla de Eusebio en el codo. Sí, en el codo derecho. Nos parece. No, ahora lo vemos ya claro, no ha sido en el codo. El juego sigue. Ahora estamos ahí ya en vivo. Cuando entra Nando, el balón es para Roberto. Corte. Oportunísimo. Ha mejorado muchísimo la defensa del Sevilla. En esta segunda parte, Diego. Que cortó y Diego. Que vuelva a llevarse el balón. Para Jiménez. Arrecian las protestas de los seguidores del equipo azuligrana. Va a intentar llegar Conte. Pero llegó antes Lope Ricarte. Y envió la pelota a Fubizarreta. Esmilla. Ladrú. Centrado por Benguechea. Jugó de cara con Koeman. Servicio en profundidad. Intentando jugar para Roberto. Cortó Nando. Rafa Paz. No hay posición antihilamentaria. Es correcta la posición de Poster. Pero Koeman llegó antes. Mandó a Fubizarreta. Cuando ya entra en el rectángulo del juego. Como van a poder observar. El jugador Eusebio. Es Becker Stein. Se va a llevar el balón. Muy bien. Entre el lateral Jiménez y Conte. Conte con Jiménez. Intentaba jugar. Tuvo dificultades. Mandó para Benguechea. Y ahora hay ventaja clara para el guardameta del club de fútbol barcelona. La intención era magnífica de Pablo Benguechea. A Conte quizás se le nota un tanto falto de velocidad. Algo lógico cuando uno sale de una lesión. Vemos la repetición de la jugada. La ventaja clara para el guardameta y también para López Recarte. Que fue muy bien al cruce. Evitando de esta forma que culminara en algo más la jugada de ataque del Sevilla. Que vuelve a recuperar la posesión del esférico. Algo que está siendo norma habitual en el desarrollo de esto. Segunda parte es Manolo Jiménez quien juega. La había recibido la pelota de Benguechea. Es ahora Salguero. El capi que sustituye. En lo que a capitanía de campo se refiere a Francisco López Alfaro. A Francisco. El centro de un Sevilla. Peligro vaquero. Corte. Qué bueno de Diego. De nuevo Salguero. Muchos quebraderos de cabeza está teniendo el Barcelona en esta segunda parte. Con el planteamiento de Vicente Cantatore. Y López Recarte como siempre. Allí emparejado con Conte. Y balón para el guardameta. Eusebio. Venía frente a él a Jiménez. Julio Salinas. Emparejado con Diego. Y saque favorable al Club de Fútbol Barcelona. Cuando estamos en el minuto 24 y 45 segundos de la segunda parte. Vente el Barcelona 2-1 al Sevilla. Partido que les está ofreciendo. Canal Sur Televisión. Y Benguechea que juega con Conte. Ahí la acompaña también. Carvajal. Pero no lo... Junto con sí. De nuevo saliente de atrás. Muy bien Diego. Sacando esa pelota limpiamente. Eusebio. Se aproxima. Va a intentar. Efectivamente el pase. Para Vaquero. Fuera del gol. Gol 1-1. Que ocasión acaba de fallar en ataque el Fútbol Club Barcelona. Y que oportuno Diego en el cruce. Metió la pierna. Vemos la repetición de la jugada. A trompicones. Eusebio. Y la pierna de Diego. Que por segunda vez en lo que va de partido. Salva su equipo de otro gol. Y las dos veces han sido acciones hartos singulares. La primera con la cara. Y ahora en última instancia. Aunque esta vez sí hubo intención total de hacer lo que hizo. Del defensa del Sevilla. Cuando se produce el primer cambio. En el Fútbol Club Barcelona. Se va Chiqui. Beguiristain. Y entra en el terreno de juego Guillermo Amor. Pues ya está el Barcelona dispuesto al lanzamiento. Qué oportuna estuvo ahí la acción de Diego. Porque Eusebio había visto perfectamente cómo se iba a dar a ella. Y ya directamente hacia el palo derecho. Y lo que trató fue de enviar el balón con el exterior. De su pie derecho. Al lado contrario. Pero la oportuna intervención de Diego. Ha salvado ese tercer gol para el Barcelona. Es Amor. No es Amor sino Milla. Ha caído. La verdad es que ahí el público ya. Ahora protesta por protestar. La caída de Milla. Dio la impresión de que el jugador del Sevilla. Rafa Paz creo fue. Sacó perfectamente limpiamente el balón. En este caso. De los pies de Luis Milla. Lo que pasa es que. Claro. Después de lo vivido. En la primera parte. Cualquier cosa que ocurra en el área del Sevilla. Va a ser protestada por el público del equipo local. Es Julio Salinas quien juega. Ha asaltado Rafa Paz. Logrando el despeje. No había existido falta de ningún tipo. En esa acción de Rafa Paz. El Lope dio Serna. Kuma. Intenta llegar el Barcelona. Eusebio. Y ventaja clara. Para el guardameta sevillista. La Saed. Que aprovecha de largo pelotazo para Conte. Vamos a ver. Entre Conte y Serna. Ha metido la pierna Lope Ricarte. El balón vuelve para Serna. Este ahora se apoya en su compañero Roberto. Roberto devuelve a Serna. Manda la pelota en profundidad. Hacia Landruz. Y el corte ha sido de Mino. Y el balón termina en las manos de Tassay. Sacó para Jiménez. Se va a cumplir el minuto 28 de esta segunda mitad. Sigue venciendo el Barcelona por dos goles a uno al Sevilla. Salta Poster. Ahora con Serna. El balón queda para Vaquero. A ver es ahora Kuma. De nuevo Serna. Ahora Milla. Perfecto el regate del jugador barcelonista. No puede llegar Landruz. Si ha cortado muy bien Mino. Salguero. Intentando el contragolpe. El balón ha pegado. Parece ser en la mano de Milla. Y el árbitro indica la falta correspondiente y favorable al Sevilla. Sacó Mino. Muy largo. Allí no podía llegar el jugador Conte. A pesar de su intento. El jugador sevillista que ha reemplazado a Andrade. Y Bengoetxea que quiso sorprender. Algo sumamente difícil. Sí, está muy largo. A un guardameta como Andoni Zubizarreta. Y desde una posición como en la que estaba Pablo Bengoetxea cuando hizo ese intento. Dentro de López Recarte. Muy segura la defensa del Sevilla en esta segunda parte. Tanto Mino como Diego, Martagón y Jiménez. Nueva falta. Favorable al conjunto de Vicente Cantatore. Ahí está Bengoetxea. Intentaba sacar con prontitud pero no tuvo la oportunidad. Ahora ya lo hizo. Sobre póster. El austríaco buscaba posibilidad de disparo. Y al final ha perdido la pelota. Esto lo aprovecha el Barcelona para iniciar su contraataque. Eusebio. Se había jugado. Ahora se apoyó en vaquero. De nuevo Eusebio. Entraba de Nando. Y falta. Hubo plantillazo de Nando claro que señaló el colegiado. Y atención porque saca rápidamente el fútbol de Barcelona. ¡Lantros Roberto! ¡Lantros Roberto! Acaba de marcar Roberto el tercer gol de esa jugada rápida, rápida. ¿Dónde las haya? Observen que la repetición en camino. Cómo se escapa Lantros. Cómo busca entre tres jugadores contrario a su compañero Roberto. Y ante la salida de Dazaet le ha batido por bajo. Y ha conseguido el tercer gol para el Fútbol Club Barcelona. Justamente en el minuto 30 de juego de la segunda mitad. Ha sido un gol que ha demostrado que en fútbol le pellería sirve para algo. Porque el saque rapidísimo de la falta. Que no dio tiempo en absoluto a la colocación defensiva del Sevilla. Fue realmente quien hizo el 90% del gol. El gol dio la situación de ventaja absoluta para el jugador. Primero para el Audruc y después para Roberto. Que envió perfectamente el esférico junto al palo derecho hasta el fondo de las mallas. Un gol que de alguna forma termina con lo mejor que tenía esta segunda parte. Que era la emoción. Porque la primera había sido muy superior en juego. Pero en esta segunda quedaba la incertidumbre del marcador corto. Favorable al Barcelona. Pero al que el Sevilla estaba oponiendo al menos ganas, garra y posibilidades de llegar arriba con cierto peligro. Algo que a falta de poco más de 14 minutos se antoja ya como muy complicado. Fue llegado a salir para el Sevilla. Ha recibido la pelota de Diego. De nuevo como no. Poster con Serna. Ha tocado el austríaco. López-Ricardes. Y Zubizarre está sacando sobre Eusebio. Julio Salinas. Ha levantado muy bien la pelota en Milla. Ante la entrada de Salguero. Ha jugado perfectamente. Eusebio que había recibido de amor. Tengo Echea para Poster. Buena ocasión para el Sevilla. Ahí está Eposter. Y... ¡Perasi! Lo ha señalado el auxiliar. Vamos a ver. El mismo. En la repetición, el auxiliar de banda. Vamos a ver si es centro o fuera. Es fuera. Es fuera del área. Es fuera del área. Clarísimamente fuera del área. Vamos a ver. De nuevo la repetición. Ahí se produce la falta. Y ahora cuando entra. Vamos de nuevo a repetir una toma más. Para quedar completamente seguros. Entra la pierna ahí del jugador del Barcelona. Y cuando cae, cae dentro. Y ahora la otra más. Esa toma es mejor. Ahí está la entrada. Efectivamente fuera. La falta se produce fuera del área. Y ahí las protestas... Del respetable. Vamos a ver. Posiblemente se encargue Forster. Del lanzamiento de esa falta. Una pena máxima. Y ha habido tarjetas. Y atención porque parece que va a haber... Parecía que llamaba un jugador del Barcelona. No, 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 no. Al final la cosa es mejor. Allá va Forster. Planta. Gol. Gol de Forster. En Sevilla, corta distancia. Es la repetición de la jugada. Barcelona 3, Sevilla 2. Y va a haber un nuevo cambio en el club de fútbol Barcelona. Se marcha Milla. Y va a entrar Soler. Ambos equipos han efectuado ya con este... Los dos cambios reglamentarios. Soler y Amor sustituyeron a Milla y Beguirizain. En el Sevilla, Mino en la primera parte por Martagón. Lesionado Ignacio Conte al cuarto de hora de esta segunda mitad. Sustituyó a Andrade. ¿Cómo está el pato de carencito en el campo? Se reenula el juego. Y el valor es para López Ricarte. Este sobre Julio Salinas ha caído. En presencia de Jiménez. Ahora juega Mino. Y envía el valor atrás. Estamos ya en el minuto 34, casi 35, de esta segunda parte. Vente el Barcelona por tres goles a dos. Al Sevilla Fútbol Club. En un partido que ha tenido de todo. Aciertos y fallos del colegiado del encuentro. Fútbol muy bonito del Barcelona en la primera parte. Vente cómo toma las riendas del Sevilla en la segunda mitad. Y cómo se ha calentado el ambiente con esta decisión. Al hacerle caso el colegiado del encuentro, Brito Arceo, a su auxiliar de banda, al señor Gómez Fernández, del banderín amarillo. El del banderín rojo es Miró Pastor. Y este es Serna. Juega sobre el jugador vaquero a izquierda, la Andrews. Repetición de la jugada que sirvió para el tercer gol del Barcelona. Aunque en esta oportunidad la cabeza de Rafa Paz ha enviado la pelota a Córne. Va a lanzar Amor desde la esquina derecha de la portería de la Sáenz. Es tremendo el ruido del Naukang ante la disconformidad del público. Juega Soler. Se escola perfectamente. Le salió al paso Salguero. Y corre. Miguel Soler, un jugador que goza de un cartel tremendo entre la parroquia y el FC Barcelona. Pero que no goza de idéntico favor por parte de Johan Cruyff. Sigue jugando en ataque el FC Barcelona. Ese Eusebio, balón al centro. Va a cortar sin mayores problemas al menos de momento la defensa del Sevilla. Y el posterior tiro de Ricardo Serna se fue por encima del larguero del portal que defiende Rina Tazae. Faltan escasamente ocho minutos para llegar al límite del tiempo reglamentario. Y ese gol conseguido también de penalti por Tony Foster que ponía a los 32 minutos el 3 a 2 en el marcador. Al menos da emoción a lo que resta de partido en una segunda parte que no le llega a ningún lado a la primera vibrante y brillante de juego sobre todo de ataque del FC Barcelona que vivimos durante los primeros 45 minutos. Fue ganando para el Sevilla dejó pasar Mino y balón para el guardameta sevillista. Saca dos ahí. Ahí va a estar Roberto emparejado con Tony y atención ¡Gol! ¡Gol! Acaba de marcar Carvajal me parece que ha sido el salto del empate para el Sevilla Fútbol Club. Ahí está la acción repetida ha quedado Andoni y Zubizarreta es el pase de Poster allá corre efectivamente el señor ha sido Carvajal el que ante la salida de Zubizarreta con habilidad ha metido la punta de la bota y ha conseguido el empate a tres cuando el Rayo Vallecano ha marcado su primer gol al club deportivo Málaga según noticias que nos llegan a nuestro punto de comentarista El Cádiz está jugando también por hablar del tercer equipo andaluz en San Sebastián el resultado último del que disponemos favorece al equipo Donos Tierra que ganaba en la segunda parte por dos goles a cero al conjunto que entrena David Vidal el Sevilla empató y podemos decir Juan Manuel que lo que había sido desaplicación defensiva durante la primera parte se ha convertido a pesar de ese muy dudo su segundo gol en aplicación ofensiva en esta segunda mitad en que sobre todo y eso y eso es algo que no se le puede restar en méritos al conjunto de la capital hispalense el Sevilla no ha arrojado en ningún momento la toalla ahí está Soler y saque de puerta saque de puerta el Sevilla en estos seis minutos que faltan aunque actualmente entendemos que el árbitro Juan Manuel Brito Arteo tendrá que recuperar también el tiempo perdido en esta segunda mitad sacó Diego allá va Landru ha tocado el balón hacia atrás para Soler despejó Nando el balón recuperado por López Ricarte ahí se apoya en Koeman hay una guerra enorme entre Julio Salinas y Jiménez cuando salía de puños muy bien ya sabe que pide a sus compañeros que se vayan hacia adelante una guerra subterránea que el árbitro no ha visto no sé si se habrá quedado con algo del cante el auxiliar Miró Pastor va a sacar López Ricarte Serna Koeman allá por la izquierda está ubicado Soler tiene frente a él a Rafa Paz carrera del lateral extremo del Barcelona y cortó Salguero Benguechea muy desasistido ha caído falta de Soler Hernando Soler que también le comenta algo al colegiado en una decisión que de nuevo despierta la protesta del público de la ciudad condal es poquito pero ruidoso esta noche de fútbol la última jornada en este 1989 que se acaba mañana ha lanzado Rafa Paz la pelota sobre Conte y saque de banda para el Barcelona va a recibir Koeman ha cortado Salguero allá va Poster por la derecha la compañía Conte vamos a ver Poster puede jugar atrás gol del Sevilla la jugada de Tali Poste ya decíamos que lleva tremendo peligro y Conte acaba de conseguir el cuarto gol para el Sevilla ahí está en la repetición el centro preciso y medido del austríaco y el pase que llega a recibirlo Conte para marcar a placer el cuarto gol y que vuelta lo que es el fútbol señoras y señores telespectadores de Canal Sur Televisión un partido que lleva el Sevilla perdido en 11 minutos exactamente desde la media hora de la segunda parte en que Roberto hacía el 3 a 1 al 41 de esta segunda mitad en que Ignacio Conte que no pudo tener una más feliz reaparición acaba de poner en franquicia el marcador favorable al Sevilla el Sevilla que está a punto de culminar una proeza puesto que el Barcelona no había tenido un solo punto en su propio estadio y que además había encajado en los 8 partidos jugados 4 goles exactamente los mismos que le ha hecho el conjunto de Vicente Cantatore en esta noche cuando entramos en la recta final de partido se cumple el minuto 42 y medio de la segunda parte va a sacar de falta el Sevilla va a sacar Diego allá lo hace para el autor del cuarto gol para el Sevilla ha tocado Conte después lo hizo López Recarte ahí está sacando Zubi Tarreta Benguechea Soler trata de cerrarle el paso Carvajal después entrará Rafa Paz ha conseguido muy bien su propósito el jugador del Barcelona Landru Nando al corte y pelota sobre el guardameta Rina Dazae cuando se acaba de cumplir el minuto 43 de esta segunda parte un Barcelona que había conseguido 30 goles en 8 partidos hoy ha hecho 3 pero sin embargo ha encajado 4 gana el Sevilla 4 goles a 3 y ya Zubi Tarreta con los nervios ha mandado más la pelota sobre Julio Salinas cortó Jiménez volvió el balón a Zubi Tarreta ahora intenta el saque por el centro Roberto Soler Landru Rafa Paz que una vez más le gana la partida y balón directamente a casa para el portero Sevillita ahí está otra vez tocando con la cabeza ahora ha sido Serna pero ha evitado el saque de banda a Osevio se lleva el balón póster dio la impresión de que la pelota había salido y el centro casi a ras de hierba blocado por Zubi Tarreta falta de Julio Salinas y nueva cartulina amarilla para Ronald Koeman también por protestar la decisión del colegiado ya decíamos desde la primera parte que las decisiones tomadas por Juan Manuel Brito Arceo iban a traer cola bueno pues después de lo que ha pasado en esta segunda parte va a traer la cola pero de la bata de Lola Flores porque se ha puesto el tema verdaderamente preocupante incluso ya observamos como las fuerzas de seguridad van tomando posiciones y hoy puede haber jaleo a la salida del cano juega Sevilla esconde le acompaña Jiménez allí trata de aguantar la pelota en la esquina córner córner enviado por López Ricard donde está a punto de cumplirse el tiempo reglamentario la verdad es que ya se cumplió estamos en el capítulo de recuperación de tiempo perdido falta digo pasan 27 segundos ya ahí tienen ustedes al que se ha dirigido como auténtico protagonista de este partido por tres decisiones que tendrán ustedes la oportunidad de ver en la repetición de las jugadas en Canal Sur Televisión una vez que concluya el partido falta de López Ricard a Conde va a atacar la Benguechea minuto ya 46 de juego ahí está Benguechea el balón se debe a ir por la línea de fondo y nuevo saque de esquina es otra vez Benguechea la idea de Benguechea y Conte no es otra que la de mantener el máximo tiempo posible la pelota en esa zona aguantándola para que vayan pasando los segundos preciosos y se pueda conseguir para las filas del Sevilla esta victoria sorprendente en el cano ya se va venciendo por cuatro goles a tres nueva falta ahora a Roberto hubo emparelado al jugador del Barcelona uno de los últimos cartuchos que le quedan ya pero atención que va a lanzar la falta Ronald Koeman está algo lejos pero el jugador del Barcelona le pega con fuerza y colocación se forma la barrera de tres hombres ahí tienen al autor al clase de autor del disparo de esta falta ¡Lampa! ¡Fuera! ¡Rocando! ¡Rocando! ¡Rocando el travesaño! Se fue como un obús el balón rozando el travesaño del portal del Sevilla estamos en tiempo de descuento el colegiado del encuentro Juan Manuel Brito Arceo que está descontando los numerosos parones que ha habido realmente en esta segunda mitad saca de puerta al Sevilla allá va de nuevo Conte recordamos que ha sido el autor de este gol del Sevilla ¡Qué bueno el regate! Alote Recarte de nuevo hay posición de privilegio para Poster ¡Fuera! Poster tenía a la derecha Carvajal quien le estaba pidiendo el balón cuando termina el partido final del encuentro vamos a ver y vamos a dar tiempo para hacer el resumen con tranquilidad una vez que Brito Arceo se marche del retalgo de la parte así es prácticamente imposible el ruido es ensordecedor ha descontado dos minutos y cincuenta y siete segundos hay una imagen que no aparece en estos momentos en pantalla y es la de Andoni Subicareta que desde su misma portería ahora sí le vemos andaba hablando dialogando con el juez de línea que fue protagonista en las dos jugadas más conflictivas del partido el señor Fernández Pérez imagino que no le habrá felicitado precisamente ni por su actuación ni por el año nuevo que llegará pasado mañana Brito Arceo que se marcha en estos momentos del rectángulo de juego se lanzan objetos de todo tipo hay realmente una lluvia de objetos sobre el túnel de entrada vestuario sobre los escudos protectores en este caso